¡Suscríbete al canal! Los actos que está tomando esta Asamblea Nacional carecen de validez por estar funcionarios ocupando, personas ocupando funciones de diputados. Esas personas no son diputados en este momento. Diputados, esténse tranquilos que aquí cambiaron las cosas. Se le agradece por favor a las barras abstenerse de cualquier manifestación de rechazo. En el estado de Amazonas hicieron lo posible por pagar para que votaran los muertos, para que se les permitiera verificar cómo algunos adultos mayores votaban y cuál era la preferencia que tenían. Todo esto se pudo conocer a través de diferentes pruebas que fueron mostradas por dirigentes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este es el punto crítico que vamos a estar abordando en este programa de hoy. Hoy para ello tenemos a nuestra invitada, la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales. Pero antes de iniciar esta conversación, quisiéramos escuchar ese audio en el cual se queda en evidencia que una alta funcionaria, la segunda en más alto rango en el estado Amazonas, es quien está hablando de estas irregularidades. Vamos a escucharlo. Los niños están pidiendo dos mil bolos. Cinco. Los niños están pidiendo dos mil bolos y aparte el transporte para que los llevemos y los truemos. No debemos ganar como ganar, ¿sabes? Si él me deja entrar por cinco muertos acá, yo le pago por los muertos. Cinco muertos. ¿Están activos todavía? Están activos. ¿Hay que buscar la manera de ver si me permiten pagar para que ellos voten? Es una de las cosas que dice Victoria Franchi, que es la secretaria de gobierno del estado Amazonas. A la 1 con 7 minutos arrancamos esta entrevista preguntando, ¿son estas pruebas suficientes para pedir la anulidad de esa elección de estos tres diputados en el estado Amazonas? Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludarte y saludar a este prestigioso canal de televisión que nos ha servido de información durante muchos años a todos los venezolanos. Y, por supuesto, al pueblo venezolano que nos escucha, estoy segura, mayoritariamente por su canal BTV. Las pruebas en derecho se admiten y se revisan dentro de un proceso. Al existir estos hechos, que por primera vez estoy oyendo el audio, no lo conocía, pero los términos generales del procedimiento nos indican que debe abrirse una investigación. Y dentro de esa investigación, quien debe determinar si existe o no legitimidad y validez en el proceso que se desempeñó es el órgano jurisdiccional. En este caso, como correctamente se ha hecho, pues la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las pruebas serán suficientes. Indudablemente que las pruebas deben ser sometidas a todo un proceso para verificar su legitimidad o no. Si la existencia de las mismas es cierta o no. Ahora, eso no lo podemos decir apriorísticamente. Nadie puede decir es cierto o es falso. Hasta tanto no se desarrolle todo el proceso y se compruebe realmente qué fue lo que ocurrió en Amazonas. Ahora, esta solicitud que hace el Partido Socialista Unido de Venezuela a través de sus diputados, ¿es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, es correcto, es procedente? Indudablemente que la acción jurisdiccional, que es el Estado que se manifiesta como juez en sus órganos, tiene como característica la capacidad de revisar la legitimidad, la legalidad o la constitucionalidad de cualquier acto. En este caso, nosotros podemos señalar que no es la primera vez y no es casual que exista un antecedente jurisprudencial muy importante del Estado de Amazonas. Ocurrió en el año 2000 cuando el hoy gobernador, Liborio Guarulla, introdujo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia y solicitó la nulidad de las elecciones, acusando hechos irregulares muy parecidos a los que hoy día estamos oyendo y se está tratando de probar, pienso yo, por la sala electoral. Ahora, se han juramentado tres diputados que en este momento hay una sentencia con relación a estos tres diputados que no pueden todavía tomar posesión porque hay una investigación que se está abriendo. ¿Y qué aplica en este caso desde el punto de vista jurídico? El procedimiento del desacato. El procedimiento del desacato que indudablemente debe llevarse ante la misma sala que dictó la medida o si fuese el caso de cualquier otro tribunal, el caso pues debería llevarlo al tribunal que dictó la medida. Se dictó una medida cautelar para prevenir que pudiese constituirse una mayoría espuria en la Asamblea Nacional. Ese es un interés de todo, tanto como los diputados que hoy están allí y que constituyen una mayoría en la Asamblea como aquellos que consideran o consideramos que el acto electoral debe ser preservado. Entonces, yo pienso pues que perfectamente debía haberse dictado esa medida y que la Asamblea debe respetarlo porque de quien más hemos oído el término de democracia y Estado de Derecho justamente es de la oposición. A esta hora, a la 1 con 11 minutos, vamos a escuchar a Pedro Carreño, quien fue al Tribunal Supremo de Justicia a interponer este recurso. Escuchémoslo. Esta junta directiva que asumió la Asamblea Nacional el 5 de enero viene de manera flagrante, de manera sistemática y de manera recurrente violando las leyes y violando la constitución y hay que hacer la acotación que todas estas violaciones, todas estas ilegalidades e inconstitucionalidades lo hacen siempre aduciendo que están en nombre de la legalidad. Todo esto forma parte de un plan y nosotros estamos convencidos que forma parte de un libreto de golpe de Estado que está en Ciernes. Llaman la atención estas palabras del diputado Pedro Carreño porque él argumenta que lo que está en marcha es un proceso de desconocimiento del Poder Ejecutivo y del resto de los poderes por parte de uno de los poderes. ¿Cómo se puede, es decir, cuáles son las limitaciones que tiene legalmente la Asamblea Nacional para poder tomar en cuenta o no tomar en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Realmente es un estado de rebeldía, ¿verdad?, frente a una decisión judicial y que por supuesto tiene una sanción que puede llegar a ser una sanción corporal. Cuando se dicta una medida judicial debe ser acatada. Una de las características del derecho y del derecho adjetivo sobre todo es la coercibilidad. El día que las leyes y las sentencias no se cumplan, pierde fuerza el derecho. Y nosotros en Venezuela estamos dentro de un estado social de derecho y de justicia. O sea que no conocerlo por parte de un órgano tan importante como es la Asamblea Nacional de tanta relevancia y con tanta obligación de cumplimiento de las leyes, porque son ellos los que elaboran las leyes, indudablemente que nos da una mala señal al resto de los ciudadanos. Nos está diciendo que no se deben respetar las instituciones. Y cuando se desata esa vorágine en un estado, indudablemente, que se está pisando un terreno sumamente peligroso. Ahora, ¿quién lo está originando? Un poder constituido, ¿verdad? La Asamblea Nacional que ha sido electa por voluntad popular. Eso confunde y realmente nos lleva a pensar realmente cuáles son los actos que ha ido cometiendo esta nueva Asamblea Nacional o esta nueva directiva que nos pueden llevar a la conclusión a que ha llegado el diputado Carreño. El segundo acto es relacionado con el desconocimiento de la continuidad administrativa del órgano que presiden cuando los actos que ha dictado tienen plena legitimidad. Bueno, ese tema es un tema que vamos a abordar en la próxima parte de este punto crítico porque una de las cosas que ha dicho el sector de la oposición, que es mayoría en este momento en la Asamblea Nacional, es que como ellos son electos por el voto popular, entonces es legítima la acción que están haciendo. Esa va a ser la pregunta con la cual vamos a abrir la segunda parte de este punto crítico. Ya venimos. Yo creo que le están faltando el respeto a la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela ya que el comandante Chávez dejó en regla todo lo establecido en la Constitución Nacional y por lo tanto, bueno, ahí está, ahí está lo que se está viendo. Ya se quitaron la máscara. Están violando nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nosotros, los que estamos en esta lucha y queremos la patria, sabemos cuál es el objetivo de ellos. Pero que quede bien claro que aquí tenemos un pueblo y tenemos los poderes constitucionales de la República Bolivariana y que no se equivoquen y que sepan administrar su triunfo, o tú sabes, así, circunstancial. No, yo lo que pienso es que deberían de los dos grupos, los dos bandos, centrarse en la discusión de los problemas que tiene el país y no caer en discusiones ninguno de los dos, ni los que están en la asamblea, los que ganaron ahorita, ni los del partido de gobierno, sino que se centraran a dialogar y a resolver los problemas del país. 1 y 18 minutos, continuamos con este punto crítico. Cuando nos fuimos a la pausa, decíamos que uno de los argumentos ha sido que como esta Asamblea Nacional es electa por el voto popular, entonces todos los actos que ellos hagan son legítimos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un acto legítimo y un acto legal? ¿Qué está pasando aquí con esta propuesta que está haciendo esta nueva Asamblea Nacional? Pareciera que la Asamblea Nacional se ha olvidado que está dentro de un Estado de Derecho. Yo insisto mucho en esto porque es un tema que no solamente nosotros, los abogados y en mi oportunidad el Poder Judicial lo defendimos con mucho ahínco, sino que también ellos lo han utilizado constantemente. Y no solamente ese tema, sino el tema de la democracia y recuerdo perfectamente que años muy atrás, algunos ya ni habrán nacido, pues se hablaba el doctor Rafael Caldera de la perfeccionalidad en la democracia. Indudablemente que la democracia va progresivamente cambiando, pero eso no cambia la estructura del Estado en sí y el bloque de la constitucionalidad y de la legalidad. ¿El voto popular no les da autoridad a ellos para pasar por encima de los otros poderes? En ningún momento, en ningún momento. Porque la manifestación del voto popular es una de las formas de participación que existe en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es la única forma de participación. Y cuando se elige un poder, no se están abrogando los otros. Sencillamente se está complementando la formación de la institucionalidad, en este caso, pues en Venezuela. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, ofreció unas declaraciones en el día de hoy con relación a este tema. Vamos a escucharlo. Esta decisión cautelar de la sala electoral, nosotros hemos explicado que es inacatable por la Asamblea Nacional. Sencillamente porque estaríamos nosotros entrando en desacato entonces de algo que no vamos a hacer, es desacatar la voluntad popular y desacatar a nuestra constitución. Bolivariana de la República de Venezuela. No lo vamos a hacer. Y ese sufragio y esta constitución le dan a la Asamblea Nacional la posibilidad de calificar, y es una competencia privativa, solo es de la Asamblea Nacional, de calificar a los diputados, a sus integrantes. Bueno, tiene que haber una respuesta legal a lo que él está diciendo. Efectivamente tiene esas facultades de calificar que son exclusivas de la Asamblea Nacional. En este caso lo está diciendo el primer vicepresidente de la AN. Realmente causa alarma, causa alarma esa afirmación porque pareciera que este primer presidente de la Asamblea Nacional desconoce el principio de la legalidad y desconoce también que en Venezuela existe la jurisdicción que es parte de la soberanía y que la ejerce el Poder Judicial. Es decir, sería imposible un poder sin ningún tipo de control. En este caso lo que se está controlando es lo mismo que se controló en el caso anterior cuando la sentencia del año 2000 de Diborio Guarulla, en el cual a pesar de haber sido totalizado y proclamado el gobernador en aquel entonces, se revisó la sentencia y se anuló esas elecciones y se ordenaron nuevas elecciones. Es decir, no es un caso único en Venezuela. No solamente que debe respetarse la legalidad y la constitucionalidad sino que también que está obligada la Asamblea a hacerlo. Es muy importante que se conozca que ya se inició un proceso y que está sometido a ese proceso la elección de estos diputados que son objeto de la medida cautelar. Ya escuchamos la posición del sector de la llamada Mesa de Unidad Democrática. Vamos a escuchar ahora la posición que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela a través del diputado Diosdado Cabello Rondón. Esa Asamblea Nacional, esa Junta Directiva, entra en desacato a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo el Ejecutivo le va a mandar plata a una institución que desconoce los otros poderes? Nos haríamos cómplices. Artículo 138 de la Constitución, 139, donde se habla de la usurpación de funciones. Todas decisiones tomadas por una autoridad usurpada o por una... Sí, una autoridad usurpada es ilegítima, es írita, es ilegal, nula de toda nulidad. ¿Es inconstitucional, entonces, todos los actos que haga la Asamblea Nacional a partir de este momento cuando están participando tres diputados que tienen una sentencia en la cual no pueden tomar posesión del cargo? Son anulables. Para ser nulos tiene que demandarse la nulidad. Pero tienen, por supuesto, un elemento que los hace anulables, que es la presencia espuria de unos miembros que no deberían estar allí porque ya el Poder Judicial los sustrajo de la Asamblea cuando dijo no se encarguen, no pueden ser juramentados en virtud de que primero debemos averiguar todas estas irregularidades que supuestamente o presuntamente ocurrieron en el proceso electoral. Ahora, ¿esto es un acto de desacato por la calle del medio, por decirlo y explicarlo de forma pedagógica para quienes nos ven a esta hora a través de Venezuela? Absolutamente un acto de desacato que tiene sanciones establecidas en la ley, procedimientos que debe iniciar el Tribunal Supremo de Justicia y concluir y establecer las responsabilidades correspondientes. ¿Cuáles son los lapsos y las sanciones que podrían tener como consecuencia estos actos que está haciendo la Asamblea Nacional? Desde el momento en que ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo de Justicia comienza a tramitarse el desacato, debe comenzar a tramitarse el desacato, es muy reciente el desacato que ocurrió y que decretó la Sala Constitucional en los dos casos, uno de San Cristóbal y otro de Carabobo, en el cual unos alcaldes a pesar de la orden de la Sala Constitucional de no continuar alterando el orden público a través de las guarimbas, no acataron y la Sala Constitucional siguió el procedimiento establecido y dictó la sanción correspondiente. O sea que está todavía muy fresco en la memoria de los venezolanos. ¿A quién se sancionaría y en cuánto tiempo? Más o menos, ¿qué dice la ley con relación a los lapsos de tiempo en los cuales podría salir esta sanción? La responsabilidad la tiene en este caso la presidencia de la Asamblea Nacional y que es quien en este momento pues tiene en su cabeza la responsabilidad de los actos que se ejecuten en la Asamblea. Ahora, este conflicto de poderes que se está evidenciando en Venezuela, pareciera que dentro de ese conflicto de poderes es precisamente el Tribunal Supremo de Justicia el que actuaría como el árbitro. Pero si no se reconoce el Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? Bueno, sería una anarquía. Es decir, si se quiere mantener la paz, ¿qué es lo que quiere el pueblo venezolano? Si se quiere ser cónsono con esas personas que depositaron su confianza en esas personas que fueron electas para la Asamblea Nacional, indudablemente que tienen que dar una demostración de seriedad, una demostración de ecuanimidad en las decisiones y no dejarse llevar, como hemos visto, pues por emociones que lo alejan de una realidad jurídica, en Venezuela nosotros tenemos un Estado de Derecho que siempre ha sido respetado y que por primera vez se irrespeta de esa manera por otro órgano constituido, como es la Asamblea Nacional, una decisión judicial. Yo pienso pues que la sanción no debe hacerse esperar por parte del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Saltarse la ley es un llamado a la violencia? Es parte, porque hay muchas formas de llamar a la violencia, ¿verdad? Y decirle o demostrarle una alta autoridad al Estado que la ley no siempre es obligatoria su cumplimiento, indudablemente que es llamar a la violencia. Para finalizar, aunque el tema central ha sido todo este tema del desacato, ¿la ley de amnistía es constitucional, es legal que ellos soliciten esta ley de amnistía? Bueno, nuevamente con la ley de amnistía tenemos que hacer algunas aclaratorias de tipo técnico. Hay dos figuras, la amnistía y el indulto. Fundamentalmente el indulto se da personalmente por algunas razones especiales, mientras que la amnistía borra prácticamente el hecho punitivo. O sea, lo que ocurrió, la violación, el crimen, desaparece en la amnistía. Y el Estado, todos los Estados signatarios de los tratados internacionales sobre derechos humanos, han suscrito la obligación de investigar todos aquellos hechos que ocurren y que van en contra de la humanidad, delitos de lesa humanidad que no prescriben. Si no prescriben, mal pueden ser sujetos de una amnistía. Pero si en la sentencia no dice que es un delito de lesa humanidad, entonces sí aplica en este caso la ley de amnistía. No, cualquier hecho como los ocurridos en Venezuela, ¿verdad? Que a cualquier ciudadano fue sometido a exponer su vida. Nosotros tenemos casos como, por ejemplo, creo que todo el pueblo venezolano ha grabado en su memoria, en el imaginario venezolano quedó para siempre aquellas escenas de un ciudadano que transcurre por una vía pública y es degollado por un alambre, una no sé qué artefacto utilizaron, así como también los incendios a sitios en donde había menores. ¿Esos delitos entonces no prescriben? No pueden prescribir. Es más, no vamos a hablar de prescripción, vamos a hablar de que no pueden ser borrados. La amnistía borra el delito y no puede una ley borrar el delito sin violar el bloque constitucional, tanto nacional como los tratados internacionales que Venezuela ha suscrito en este y en anteriores gobiernos. Y este tema, magistrada, da para otro programa de Punto Crítico porque se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Agradecemos a Luisa Estela Morales, quien es magistrada emérita de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Le agradecemos su presencia en este espacio. Nosotros regresaremos el próximo lunes a la una de la tarde con Punto Crítico.